Hola con todos, este sábado 11 de mayo a la 1 de la tarde, se va a llevar a cabo el partido entre Sporting Cristal y Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, correspondiente a la octava fecha de la fase regular de la Liga Femenina Apuesta Total 2024. El escenario será en el Complejo Deportivo La Florida, ubicado en el Distrito Limeño del Climac. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos femeninos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.